¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval y este es el resumen del boletín Solo Negocios en el videoblog Solo Negocios de este día, martes 3 de julio de 2018. El tipo de cambio de nueva cuenta se aprecia y bueno pues hoy fundamentalmente porque el índice Bloomberg Dollar Spot bajó .53%, una baja sensible y está curiosamente en contradicción de indicadores estadounidenses que regularmente la fortalecerían. Sucede que pedidos de fábrica, al igual que órdenes de bienes duraderos, resultaron mejor de lo esperado. Sin embargo, las tensiones comerciales, así como cesionen cierta parte de esas tensiones comerciales, persisten y globalmente hay un temor marcado y fundado sobre que éstas vayan a afectar el crecimiento global, inflación en las economías y en su caso pues esto daña el contexto general. En ese sentido, bueno pues el Banco Central de China señaló que no va a usar a Yuan como un arma, a su divisa, como un arma contra la política comercial estadounidense. Sin embargo, es algo que se esperaba, es algo que se espera no solo de China, sino de varios países que encontrando un límite en las posiciones de aranceles que puedan poner de represalia contra Estados Unidos, pues tengan que echar mano de manipular su moneda para atacar comercialmente a Estados Unidos. Recordemos que este juego que juega el presidente Trump en los Estados Unidos, que tiene como propósito disminuir su déficit comercial, va acompañado de aranceles que presuntamente afectan o inhiben la compra de esos productos extranjeros que se importan en Estados Unidos. Pero por otro lado, el fortalecimiento de su moneda pues tiene una implicación propiamente de un escenario de afectación a sus exportaciones porque las encarecen y abarantamiento de las importaciones. Asimismo, el contexto de un crecimiento económico global pues afectaría el petróleo y afectaría a otros sectores económicos propios en Estados Unidos. Pero por otra parte, lo mismo ocurriría en el resto de naciones que están involucradas y obviamente esto también tiene una implicación inflacionaria relevante. Así que es uno de los temas cruciales en ser de volatilidad hoy por hoy. Incluso quizá en ciertos momentos por encima de normalización de las bancas centrales y en su caso pues el Tratado de Libre Comercio para los Efectos Mexicanos. En cuanto a la parte interna en México, el gabinete o el grupo de personas que está en apoyo con Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, que se conformaría presuntamente con su gabinete económico, señalan que hay un respeto pleno para la autonomía del Banco de México y en su caso el sistema de libre flotación. Y haciendo un poco de memoria, recordemos que México antes del 94 tenía una de dos, un sistema de flotación fijo, perdón, de flotación no, sino un sistema fijo de divisas, en donde se decía por parte del propio Banco de México, en aquel entonces subordinado del gobierno federal, pues cuánto valía el peso con respecto al dólar. Posteriormente se fijó un sistema de una especie de rangos de flotación mínimo y máximo y a partir del 95 fue una libre flotación, que se ha convertido como una especie de colchón contra los impactos de la volatilidad. Aquí constantemente hablamos del tipo de cambio, pero es difícil que muchos de estos elementos de volatilidad, si no son continuos, traspasen a otras áreas en la economía mexicana y a otros indicadores. Entonces ha sido un elemento muy positivo que esté en ese sistema de libre flotación, como además en muchas otras partes del mundo. Lo que ocurre es que se ha tenido temor de que el gobierno nuevo, con una posición de izquierda como la que presume Andrés Manuel López Obrador, pues pudiera tronar este esquema e incluso limitar la autonomía que tiene el Banco de México, que es constitucional, pero ciertamente habría esos temores. Este grupo de gente de la materia económica que apoya a Andrés Manuel, pues obviamente señala esto con el propósito de limpiar las perezas con los mercados y evitar que se contamine más, que además es importante señalar, realmente el proceso electoral contaminó muy poco el escenario tipo cambiario en una perspectiva de impacto inmediato. Quizá lo hizo a partir de meses y meses de expectativa de encuestas que ganaría López Obrador y por lo tanto asimiló y descontó su triunfo y por lo tanto no se nota realmente una movilidad relevante. No así por los problemas de guerra comercial, tratamiento de comercio y otras notas de ese tipo. El petróleo subió y apoyó el peso, pero ocurre a partir del problema eléctrico que hay en Canadá que recorta producción en un grupo de empresas petroleras. Por otro lado, este recorte de producción provocará que Estados Unidos gaste más sus inventarios petroleros y por lo tanto compense el alta de producción que tiene esa nación. Libia señala que estará tomando medidas especiales con respecto a sus problemas bélicos que recortan producción y en su caso, bueno, pues también tenemos relevancias con respecto al acuerdo renovado OPEP que estaría elevando producción, pero pues con ciertas perspectivas de que no necesariamente va a ser así. Tenemos más información en el segmento correspondiente. Y finalmente, las coberturas cambiadas del Banco de México no fueron tan demandadas, lo que señala que hay poca volatilidad, solo 1.75 veces los 400 millones de dólares ofertados a 59 días, permitiendo que haya un spread de 1.12 entre bancos, 2 centavos menos que ayer, baja volatilidad y futuros a diciembre en Chicago también bajan y por tanto mejora el escenario para el cierre del año, al menos con respecto de nuevo a la expectativa nacional interna y en su caso el impacto de estas tensiones comerciales. Seguiremos informando sobre ello. Muchas gracias por su atención. Gracias.